Nosotros siempre lo manifestamos como Frente Gremial que el gobierno tenía que hacer una propuesta superadora para resolver este conflicto. Ayer venció la conciliación obligatoria, habíamos hecho una conferencia de prensa advirtiendo que si no había convocatoria y si no había propuesta íbamos a retomar las medidas de fuerza. Hoy a la tarde ya con el Frente Gremial íbamos a disponer las fechas de las medidas de fuerza que ya están resueltas. Y llegó hoy 4, 4, 4 y media de la tarde esta convocatoria para las 7 de la tarde. Esperemos que haya sido una convocatoria que pueda resolver este conflicto en cuanto a mejorar la propuesta salarial por un lado y después seguimos, no después, paralelamente seguimos con los reclamos en el tema del área de infraestructura, en el tema de la obra social, en el guioma como hicimos hoy una jornada en defensa de la obra social. La decisión que habíamos tomado es un paro de 96 horas desdoblado en dos bloques de 48. Esperamos escuchar una propuesta que adelanten las cuotas que han establecido concretamente y que aumenten los porcentajes. Ese es el planteo y el reclamo que están haciendo los docentes en cada una de las escuelas y el que está llevando adelante el Frente Gremial.